Es un guapanguito que se llama La Enramadita Allá en mis montañas altas Vamos a bailar guapango Que se levante la polvadera muchachos La música alegre La música ranchera El estilo potosino presente A las estaladas Allá en la laderita Ya está lista mi casita Donde vamos a vivir La hice con mucho cariño Que recuerdo de este niño Que yo la soñaba así Con vista donde el sol sale Entre guisaches y nopales Los que adornan mi jardín Con un balcón muy bonito Y al respaldo el arroyito Donde de niño me bañé Vestido de Enramadita Toda muy bien techadita Vestido de Enramadita Como la soñé tener Finicada toda de adobes Entre palmares y flores Donde suelo relajarme Cada hermoso atardecer Donde suelo relajarme Cada hermoso atardecer Allá le voy a hacer Su casita muy bonita Muy bonita Y allá me lo voy a llevar Con guiándalos de Jalisco Arriba Guanajuato muchachos Y la raza de San Luis Potosino Y que viva México Michoacán y Oaxaca También le gusta la música ranchera Allá en la heladerita Donde cada mañanita El rocío es un primor Lo hermoso de esas montañas Y esa vista que engalana A todo su alrededor Con vista donde el sol sale Entre guisaches y nopales Los que abornan mi jardín Con un balcón muy bonito Arrespando el arroyito Donde de niño me bañé Vaya en Ciudad del Maíz ¡Órale! ¡Ale, Manuel! Vestido de enramadita Buena muy bien techadita Vestido de enramadita Como la soñé tener Y cantos de adobes Entre palmares y flores Donde suelo relajarme Cada hermoso atardecer Donde suelo relajarme Cada hermoso atardecer El estilo potosino presente Que viva mi México Y su tierra bonita ¡Órale, muchachos! ¡Ahí está! Se va a dar rapadita para ustedes ¡A ver, se los cantamos!